Hola, el día de hoy quiero darte una porción de la Biblia. Es Efesios 4.29 y dice así, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación. Y fíjense, algo que yo me puse a ver en los comentarios de ese versículo decía, ¿Tú animas a los demás a que crezcan o desanimas para que en vez de sumar, reste esa persona en su vida algo? Nuestras palabras tienen mucho poder. Cuando entendamos eso, vamos yo creo a cuidar un poquito más lo que decimos. Puedes ayudar a alguien a animarlo, a fomentarle, a que su autoestima crezca, a que también esa persona sea más feliz en ese día, a alimentar también a veces la parte que necesitamos todos de sentirnos importante en las vidas de los demás. Entonces, también si nuestras palabras son malas, también podemos restar a esa persona. Entonces, yo te invito a que hoy analices qué sale de tu boca, porque de todas formas algún día vamos a dar cuentas de todo lo que digamos. Así que yo creo que es muy importante esa parte. Y pues también les pido de favor que me ayuden todavía. Sigo con mi piecito mal, miren todavía aquí está mi piecito enfermito. Así que ayúdenme por favor con sus oraciones, que si son muy necesarios. Yo estoy haciendo toda mi parte, cuidando que mi tobillito esté bien. Pero pues todavía nos queda un caminito para ver qué va a pasar por la rehabilitación y todo eso. Entonces, oren mucho por mí para que no me sienta triste. Para que no me desanime, para que, porque pues hay días buenos, hay días malos, hay días con dolor, hay días tranquilitos. Pero sí, a veces mi ánimo a veces decae un poquito. Así que pues anímenme con sus oraciones, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!